¡Gracias! 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 ...e dobbiamo far sentire la nostra voce! Noi è un futuro al futuro, soprattutto, che saremo perchè dobbiamo fare qualcosa. Siamo arrivati qui con il Pullman e poi abbiamo fatto un corteo per strada per arrivare poi a Pianza Pelet Per me questa giornata rappresenta una giornata contro ogni forma di violenza non solo per la guerra ma anche per le violenze che si manifestano per tutti i giorni Y estoy contenta de participar porque somos unos chicos que debemos iniciar a adaptarse con estas cosas. Ser aquí representa cambiar esta cosa que está sucediendo porque es realmente una cosa brutísima. Tantas personas que no están mueriendo, tantas personas, bambinas, todo esto debe terminar subido, a lo más pronto. Es una forma de apoyo para todas las personas que están mueriendo y que están en guerra, pero es también una forma de ayuda, una riqueza, porque es todo el mundo. Porque están ormai de mucho tiempo y la cosa es un poco de control. Aquí ognuno de nuevo ha puesto un pezzo de corazón, así que esperamos que esto termine al más pronto para todos. Para mí significa mucho, yo gustaría que todo esto termine al más pronto para vivir una vida bellísima, que la que todos deberán vivir todos. ¿Es la primera vez que participes a la participación? Sí. ¿Tú y clasas de la quinta? Quinta. ¿Te deberás estar en fin de la vida? Sí, en fin de la vida estará aquí. Con toda la miña clase, con toda la miña escuela, con todo el espíritu que participamos a esta cosa con todo el cuore, realmente. ¿Te participaste a una manifestación importante para la paz? Sí. ¿Qué significado assume por ti esta jornada? Este significado es muy importante porque es bueno participar de esta manifestación para la paz, porque es brutal la guerra. Y siempre he escuchado el telegiornal y siempre esperaba que la guerra esté terminando. Y esperaba que finirá proprio tra poco. No, 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 no. ¡Gracias!